Hello queridos y queridas, soy Eliza Díaz y os doy la bienvenida a otro día más a mi canal con Z de Eliza En el vídeo de hoy os traigo un desayuno que es para chuparse los dedos Especial para campeones y campeonas que les gusta levantarse y desayunar sano Preparar algo rápido y puede ser hasta casi un desayuno vegano Si yo lo he hecho, os aseguro que todos podéis hacerlo Así que dentro vídeo Y comenzamos con los ingredientes Vamos a necesitar arándanos Copos de avena, que nos dan mogollón de energía por las mañanas La mermelada que queramos, queso fresco batido Y un recipiente donde poder mezclarlo todo Lo primero que vamos a hacer es empezar con la base Y la base a mi me gusta hacerla con mermelada Un par de cucharadas Queso al gusto también chicos Yo le echo un par de cucharaditas también Porque me gusta bastante la verdad Después le echamos las cucharadas de avena Y por último los arándanos Todo esto ya os digo que al gusto Mirad que pinta tiene Mmmmm delicioso Con este delicioso kaki Un plátano Leche de avena Un recipiente Un vasito Y algo para batir Vamos a hacer un batido Mmmmm de frutas delicioso Cortamos el plátano Pelamos el kaki Está buenísimo, súper dulce Lo hacemos trocitos Para que a la hora de batirlo salga mejor Echamos la cantidad que queramos de leche Y lo mezclamos todo en nuestra batidora Con un embudito Yo lo voy a meter en este vaso tan chulo Y bueno Ya lo tenemos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Si es así Espero vuestros likes Dejadme un comentario si os gusta este tipo de vídeos En plan pues cocina saludable En la cajita de información tenéis todas mis redes sociales Y os animo a que me sigáis por ellas Os dejo por aquí algunos enlaces Para que podáis ver otros vídeos Si aún no lo habéis hecho Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Chao